Existen miles y miles de animales, lamentablemente no conocemos todas las especies que puedan existir en el planeta. Hoy te mostramos el Pichiciego Menor Chlamiporus truncatus, un mamífero de la familia de los armadillos. El Pichiciego Menor es el más pequeño armadillo de 7 a 11 centímetros de largo, su caparazón dorsal es color de color rosa, tiene pelos en el vientre y vive en la región central de Argentina. El curioso animal se alimenta de hormigas, larvas, gusanos, caracoles, plantas y raíces. Cuando se siente amenazado, cava su magriguera en la tierra a gran velocidad hasta enterrarse por completo.